¡Wow! Matarela creo que es. No, Blue Rones. Qué clase de Blue Rones, caballero. Miren eso, caballero. Qué clase de Blue Rones hemos cogido. O coginúa. Qué clase de Blue Rones. Miren eso, caballero. Qué bueno está esto. Ese es el primero. Así que esto, como estoy diciendo, esto va a ser amenaza. Va a ser esto aquí hoy. Así que está violento. Miren eso, caballero. Qué bueno está. Tremendo ejemplar. Miren para adentro. Qué clase coginúa. Qué bueno está esto.